Hola, sean bienvenidos al canal Infomed en línea, donde brindamos información básica que debes conocer sobre los medicamentos. Hoy hablaremos sobre eritromicina, para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento. La eritromicina se usa para tratar ciertas infecciones causadas por bacterias, como por ejemplo, infecciones del tracto respiratorio, incluyendo bronquitis, neumonía, enfermedad de los legionarios, un tipo de infecciones en los pulmones y tos ferina, tos convulsa, una infección grave que puede causar tos intensa, difteria, una infección grave en la garganta, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo sífilis e infecciones de oído, de los intestinos, ginecológicas, del tracto urinario e infecciones de la piel. La eritromicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos macrólidos. Su acción consiste en detener el crecimiento de la bacteria. Los antibióticos como la eritromicina no funcionan para combatir resfriados, influenza u otras infecciones virales. Tomar antibióticos cuando no es necesario, aumenta su riesgo de contraer una infección más adelante que se resista al tratamiento con antibióticos. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La eritromicina viene como una cápsula. Tableta. Cápsula de liberación retardada libera el medicamento en el intestino para evitar que los ácidos del estómago desintegren el medicamento. Tableta de liberación retardada y una suspensión oral líquido para tomar por vía oral. Normalmente se toma con o sin alimentos cada seis horas cuatro veces al día, cada ocho horas tres veces al día o cada doce horas dos veces al día. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome la eritromicina exactamente como se le indique. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Agite bien la suspensión antes de cada uso para mezclar el medicamento de forma uniforme. Si toma el medicamento en suspensión, no use una cuchara doméstica para medir su dosis. Use la cuchara, el gotero o la copa medidora que viene con el medicamento o use una cuchara fabricada específicamente para medir medicamentos. Trague las cápsulas y tabletas enteras con un vaso lleno de agua. No las mastique ni las aplaste. Continúe tomando eritromicina, incluso si se siente bien. No deje de tomar la eritromicina sin consultar con su médico. La eritromicina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es intenso o no desaparece. Molestias estomacales, diarrea, vómitos, dolor de estómago, pérdida de apetito. Gracias. 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 Gracias.